En el pecado sola yo estaba, pero Jesús me encontró. Me dio su mano por su camino, en él la luz encontré por amor. Sola y perdida en el mundo me halló, su amor me ganó y me salvó. Me dijo que el cielo será para mí, con él viviré por fe. Quiero que sepas que si tú quieres, puedes con Cristo vivir. Solo si aceptas ir de su mano, podrás la gloria del cielo tu ver. Sola y perdida en el mundo me halló, su amor me ganó y me salvó. Me dijo que el cielo será para mí, con él viviré por fe. Sola y perdida en el mundo me halló.